Hace más de dos décadas unión la calera se debatía la segunda división. Era la primera mitad de los 90, el club venía saliendo de la tercera división a la que volvió a caer. Entre medio los hinchas del cuadro rojo vieron aparecer a un promisorio mediocampista que destacaba por su habilidad para manejar el balón. ¡Suscríbete al canal!